Daniels DISPLAY En el En el En el sampler Al Al Alberto Master ¡Arrecho! Dereza 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 内 Dereza Dereza És E E ¡DANIEL! En Alligate Memes Página minitequera Arte creativa Daniel HD Centro de copiado Dominic Daniel La maquinaria Verde y Negra 1, 2, 3, 4 Bum, bum, I like to do, bum, bum It's my destination Bum, bum, I like to do, bum, bum Little boy, you wanna change your eyes Memes Mix Página minitequera Roque it, fix it, rock it, move it Esto, 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 esto es Esto es Esto es, esto es, esto es DJ Alberto Master Here we go Daniel Daniel Saludos a toda mi gente, les hablan menos, sitos de Tres Riffin Quiero enviarle un saludo muy especial a toda mi gente de Venezuela Y quiero recomendarles a las mejores mezclas de mi alto panel DJ, Alberto Master Ay, inapulancia, tan malo Y lo demás zorra Desde Ciudad Guayana El, 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 el Este extremo Adiante Diseñador gráfico Ay, inapulancia, tan malo Muévelo. Vamos que la muevo toda. Porque sabes una cosa. Y de grande soy viciosa. Para los que envidian. Para los que critican. Para los falsos. Para los hipócritas. Para los mentirosos. Para mis amigos. Para los jóvenes. Para los viejos. En fin. DJ Alberto Master. Para todo. Para todo. Para todo. Para los viejos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!